Dandy, y hace que si Yo traigo misón caliente para que lo baile usted Si quiere yo se lo explico para que lo aprenda bien Tiene sabor a mamey, a mi mango vanilejo Naranja de Juan Basilio que yo me comí en igüey Tiene sabor a mamey, a mi mango vanilejo Naranja de Juan Basilio que yo me comí en igüey Misón tiene sabor a mamey 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 Y es que ya de mis amores, a ti te quiero cantar En Santiago yo nací, pero quiero a Macorís La dulce caña de Oriente y del Ceibosumabi Misón tiene sabor a mamey 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 Y sigo en esto, eh Tengo pena contigo y comparto tu condena Yo tengo pena contigo y comparto tu condena También espero el grito que romperán las cadenas Yo nací en Pueblo Nuevo, en la ciudad de Santiago Yo nací en Pueblo Nuevo, en la ciudad de Santiago Donde la gente es muy buena Hospitalaria y sin cena La rutina Pena me da El truquito Hasta pena me da La maroma Pena me da Ay, bendito A bailar, a bailar, a bailar Rumbo al abismo Triste esperanza Del que lucha tanto Pobre de mí Pobre de mí Qué triste sido Soñar es acabar con mi existencia Tú no sabes Qué voy a hacer Si es de seguir tal peregrino Solo pena y dolor Para mí es la vida Pena Penita, pena, mamá Pena Yo tengo pena contigo Pena Y tú la tienes conmigo Pena Desde el día en que te vi Pena Te diré lo que yo siento Pena Desde el día en que te vi Pena Te diré lo que yo siento Pena También me siento contento Pena Porque yo te conocí Pena Ay, pero pena, pero pena, pero pena, pero tanta pena